Improntas del Mazda 2 modelo 2009 El número de motor, mira para el número de motor me tocó quitar la batería porque el acceso a la impronta del motor es complicado entonces le quité la batería porque el número de motor va en ese sentido me voy a acercar tantito con la cámara para mostrarles Número de motor el número de chasis viene en los puestos de atrás en los puestos de atrás viene en prácticamente en la parte sentándose en el carro en la parte derecha debajito de la silla Improntas del chasis y el número de serie viene por la puerta del pasajero de adelante tan pronto se abre la puerta aparece el número de la puerta de adelante y el número de motor es común Gracias.